Los sueños de un domador Juntándolos con los perros Puede sufrir la traición El diente de su silencio Los sueños pueden morir Pero hablando de los perros Perros que valen por mil Y que no valen ni un medio Perros que aullan Y al que el amo se callan Perros que escapan Entre la mano y la bulla Juegan y laven Porque son pobres Pero en sus instintos capitales Lo que no tragan lo comen Lo que no tragan lo comen Los perros van al altar Que adoran viciosamente Promesas de boulevard Cambios cansados y urgentes Perros que niegan la paz Que llevan en su consciente Las colosinas de un mar Un pan con perro caliente Perros que matan Perros que atierten Perros que atierten Con la navaja Entre los dientes Perros que engañan Porque lo sienten Pero en el olor De sus entrañas Que mandan pulga frutuente Perros que engañan 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 Aunque se asombre Dicen que son La carnada El enemigo del hombre El enemigo del hombre El enemigo del hombre De alto cedro voy Para Marcané Llego a puesto Voy para Mayarín De alto cedro Voy para Marcané Llego a puesto Voy para Mayarín El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la guapita Y no lo puedo evitar De alto cedro voy Para Marcané Llego a puesto Voy para Mayarín De alto cedro Voy para Marcané Llego a puesto Voy para Mayarín Cuando Juanita y Chan Chan En el mar Cernián Arena Como sacudir El jive A Chan Chan Le daba pena De alto cedro voy Para Marcané Llego a puesto Voy para Mayarín De alto cedro Voy para Marcané Llego a puesto Voy para Mayarín Limpia el camino Limpia el camino De paz Que yo me quiero Sentar En aquel tronco Que veo Y así no puedo Llegar De alto cedro Voy para Marcané Llego a puesto Voy para Mayarín De alto cedro Voy para Marcané Llego a puesto Voy para Mayarín Llego a puesto Quítate el sombrero Que llegó Bombay Que llegó Bombay Oye negra linda Que llegó El compay Mira Que llegó Mi compay Quítate el sombrero Que llegó Bombay Que llegó Bombay Vamos a bailar Vamos a huarachar Oye mira Quítate el sombrero Que llegó Bombay Que llegó Bombay Que llegó Bombay Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Tu baila el som Nena Oye mira Yo te voy a cantar Él llegó, compadre, belén, 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 quiere bailar el sol Él llegó, compadre, de alto centro voy para marcar